A partir de hoy, arriesguense, exploren, den todo lo mejor de sí mismos, porque eso es lo único que los mantendrá con vida. Muchas felicidades a todos, a los arraigados, a los que se arriesgaron, a los dependientes, a los aventureros y a los hombres que ya todo está definido. Felicidades a ustedes, Generación 2013-2016, representada por todos nosotros como alumnos de este plantel. Sin embargo, es de vital importancia hacer énfasis en aquel que nombró hoy a nuestra generación, al licenciado Gabino Cuer Montegudo, quien es el que hace todo esto posible. Es por eso que doy las gracias por todos los proyectos inconclusos que en su sección ya no ha hecho por Guajalba. Le agradezco por su obra del Metrobús, que sonaba tan prometedora, pero que no tiene rastro de continuar, por Notchislán y sus formas tan estratégicas de contrarrestar problemas, por desviar periódicamente los recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura de carretera, sedes culturales y del Estado en general. Gracias, Gobernador, por nunca generar avances, por el retroceso y la ola de violencia que mantuvo durante sus secciones, porque gracias a eso, se lo hablemente, se forman individuos más radicales y pensantes. Gracias a usted, nosotros como jóvenes sabemos lo que ya no queremos para nuestro Estado. Gracias. Gracias.